Hola, es Luis y en Florida no caen las hojas en el otoño, pero si los intereses en Kia West Chapo. En este momento tenemos 0% de interés por 60 meses en selectos modelos como el Kia Niro o el Kia Stinger. O si no, no pago por 90 días. Así como lo escuchas, 0% de interés o no pago de 90 días. Además de escenas de cargos certificados para usted. Como lo escuchas, 0% de interés o no pago 90 días. Todo es en más, solo en Kia, Westley, llamo.